Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas. Mi nombre es Lucía Ugarte y estoy en las callecitas de Nueva York porque estamos grabando New York Fashion Week para ustedes y hoy te voy a presentar un gran programa con todo lo que a vos te gusta, con todo lo que te apasiona, lo que te hace bien. Si te gusta la música, vamos a estar con María Angélica, una revelación de la discográfica Sony Music y vamos a charlar de absolutamente todo para descubrir y enamorarnos de su poesía y de su música. Además, vamos a estar compartiendo con Flor Peña el lanzamiento de Sintonía su colección Cápsula en Argentina Fashion Week. Nuestro chico guapo Leo sale y charló con ella, con la actriz y ahora diseñadora acerca de este nuevo proyecto que la verdad a mí personalmente me encantó. Me pareció muy sexy, muy glamoroso, así que quiero tus comentarios a ver qué te parece a vos. Además, vamos a estar viendo la red carpet de Premio Sur con nuestra chica guapa Cande Mazone y con el chino Darín, con un montón de actores increíbles. Martín Bossi también muy simpático estuvo charlando con nosotros sobre esta entrega de premios que reconoce a los actores en la industrial cine. Y además, cocina. Seguimos cocinando en el aniversario número 10 de Chicas Guapas. Una receta deliciosa en vivo con todos ustedes que nos siguen. Todo esto y mucho más según mi hermoso video watchies y el auto amarillo ahí, el taxi pasando. Empiezan ahora. Chicas guapas me encanta. Chicas guapas, un beso grande. Chicas guapas me encanta. 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 Y seguimos con la nueva temporada de Chicas Guapas en nuestro mega estudio en Lidl and Lidl Antonieta, María Antonieta, y estamos con ella, una nueva revelación de la música María Ángela exclusivo en Chicas Guapas. ¿Cómo estás? Súper contenta de estar aquí platicando con ti. Te gusta mucho ver nuevas artistas, nueva música, gente sensible. Y vos decís que sos muy sensible, ¿no? Que te conectás con tus letras de manera distinta. Sí, la verdad que crecí siendo una persona muy emocional y yo creo que es donde mejor me anda que me puedo describir a mí misma. Y me gusta que tu música y tu carrera se lanzó en cuarentena, ¿no? Que fue ese momento bisagra donde la gente tenía dos opciones, se volvía víctima o protagonista de su vida, ¿no? Y vos decidiste la segunda opción. Sí, la verdad siento que fue uno de esos momentos en los que la música interrumpió mi vida por completo y siento que todo pasa por algo porque creo que pude desarrollar esa parte de mí desde mi confinamiento y la intimidad de mi cuarto, de mi casa. Y hasta ahorita, pues, salí al mismo a contarle a la gente mi historia y a enseñarles todo lo que he estado trabajando. ¿Y cómo fue para vos la cuarentena? Bueno, sabemos que lanzaste tu carrera musical, pero ¿cómo lo viviste en el día a día? Porque mucha gente tuvo depresión y vos estallaste en la creatividad. Definitivamente son etapas de la vida que son difíciles para cualquier persona. Obviamente yo desde mi privilegio no me falta absolutamente nada, pero a nivel emocional fue una etapa donde yo empecé a componer, tenía 19 años y ahorita tengo 22. Y justamente cuando voy a sacar este proyecto ya full próximamente, fue como será en esa etapa donde vi depresiones, ansiedades, todas estas emociones intensas y que me controlaron. Y ahorita puedo decir que ya esa etapa como que quedó atrás y de una manera muy bonita que se vivió todo y lo recuerdo como algo que me hizo más fuerte y me hizo una mejor persona y sobre todo una mejor artista. ¿Tú casos quiénes son las personas que te apoyan y que te ayudan a ir adelante? Ay, pues la verdad tengo el privilegio y la super bendición de que mi familia, Pilar, mi equipo, las personas que de verdad, o sea, no lo digo por decirlo, por quedar bien, no. Son las personas con las que me he topado, mi equipo de manejo, mi manager, lo quiero mucho, mi familia de Sony también. Son personas excelentes, creo que me entienden y me apoyan desde el primer día y yo creo que es un conjunto de todo, pero primeramente Dios y mi familia yo creo que es lo que más me inspira y me motiva y la que están ahí para mí siempre. ¿Cuál fue tu primer momento que dijiste, wow, mi carrera está realmente llegando, tienes un hecho ahí icónico? Recuerdo de la primera vez que yo estaba en donde yo vivo, que es San Antonio ahorita, iba caminando y iba a un concierto de un artista que me gusta mucho que se llamaba Vanessa Zamora y estaba fuera del venue, iba caminando con mis amigas y una chava volteó y me dice, María, es que yo escucho tu música, no sé qué. Y la verdad fue como que muy extraño para mí, un sentimiento que no he experimentado, pero sí fue una gran motivación decir como que no es por esto por lo que estoy haciendo música, pero sí, porque sé que mismo conecté con una persona rando. Esa fue la primera, hoy ya tu fans tienen hasta nombre propio, son chispitas. Sí, ¿cuál es ese nombre? ¿Vos se lo pusiste o yo te le quedo? Fíjate que yo desde chiquita, mi mamá me puso ese nombre a lo largo de mi vida, en diferentes ocasiones, amistades, etcétera, me dicen así. Y cuando yo escogí mi nombre artístico, que es mi nombre, es María Xida, pasé de yo ser la chispita y mis chispitas pues se van a hacer mis club de fans, mis seguidores. Pero me gusta decirles fans, por eso les digo chispitas, porque son más que eso para mí. Sí, la verdad, siento que es una comunidad de personas con las cuales me identifico y se identifican conmigo y pues juntos estamos doing life, haciendo la vida como podemos, siendo sensibles, siendo emocionales, siendo amantes del arte, de la música, de todas las cosas que nos conectan y nos llaman a estar juntos. Yo hice parte de la familia de Sony, es un sueño para todos los artistas haber firmado con Sony Music, tu propio, nada, tu C-Shop, te vas a sacar el apoyo, contanos todo lo que estás armando por Sony. Me siento muy feliz porque han apoyado mi esencia en música desde el principio y son, los quiero mucho, la verdad, que son más que una disqueda para mí, son mi familia. Invitas, ¿no? Invitas a que la gente vive en los procesos, muchas veces desde el momento en que uno no quiere skip, quieres saltear, ¿no? Y si no haces un buen proceso, a veces se generan cicatrices mucho más dolorosas, ¿no? Así es, yo creo que es importante estar conscientes de tus emociones y de tus sentimientos y hay que penalizarlos, sentirlos y pues yo lo hago a través de mis creaciones. Venga, así que las pueden escuchar si quieren pasar por un proceso, un parecido. Procesos entre todos, les apoyamos. Y otro momento muy importante fue cuando tus canciones se le pusieron a viralizar en TikTok, ¿no? Fue la idea que se viralizó primero Cama y Mesa. Puede ser, ¿y cómo fue eso? Porque todo el mundo quiere, obviamente, que su tema se viralice en TikTok, o tener millones de seguidores. ¿Lusiste consciente pensando que te podía pasar o te sorprendió? Completamente inesperado. Pero me acuerdo perfectamente en ese momento que yo lo subí un papá y me dijo, Mujita, ¿pero por qué no soy una canción como que actual? Y yo, porque es que esa canción me encanta, es un clásico precioso. Y lo hice porque de verdad me apasiona cantar y me encantó la canción y un día me desperté y no podía creer lo que estaba pasando. Yo creo que eso pasa cuando haces las cosas de corazón y con las mejores intenciones. Y tienes alguna expectativa de colaboración. Estás en Sony, hay varios artistas enormes dentro del sexo. ¿Qué te gustaría colaborar? ¿Tienes ahí un to do this? Ay, la verdad es que son demasiadas colaboraciones que quisiera hacer. Yo creo que empezaría por colaborar con mis colegas en la música de mis amigos. Hay muchos artistas locales. Hay un artista que también está con Sony que se llama Gale y me encanta su música. Gale y la tuvimos a Gale y la. Súper, súper buena compositora, artista. Yo creo que tiene un vibe súper cool. Me encanta todo lo que es fusiones entre mujeres y que podamos hacer, compartir el arte. Yo creo que a mí nacen cosas hermosas. No sé, la verdad es que como me encanta todo tipo de músicas, podría decirte miles de nombres. Y si quieres dar un mensaje a la gente que nos está mirando, ¿por qué tiene que escuchar tu música? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué va a sentir al escuchar? Yo creo que si eres una persona sensible, si toda la vida creciendo te dijeron, es que lloras por todo, es que te emocionan rápido, es que te enojas muy rápido. Mi música es para ti porque habla de experiencias donde las cosas se sienten a flor de piel intensamente. Así que pues siento que puede ser una manera en la que te puedes sentir menos solo y que puedes procesar tus emociones mejor. Y por último para vos, ¿qué es ser una chica guapa? Yo creo que el atributo más atractivo que puede tener una persona en la vida es la inteligencia y la buena avenida. Las dos cosas combinadas. Es tu combinación. Es una balance entre las dos cosas. Yo creo que para eso, para mí es sentirme guapa. Siento que me siento más guapa cuando estoy reflexionando en esas dos cosas. Me fascina. Bueno, escúchenla, maríancela en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube. Apóyenla porque hay que apoyar a las mujeres con música, con voz y voto. Y te felicito por tu carrera que así empieza y que va a ser como una flor floreciendo y llegando a lugares inimaginables. Amén. Muchas gracias. Que lo agradezco. Muchas gracias por tu tiempo y el espacio. Muchas gracias. Y quédense ahí, que hay mucho más. Chicas guapas. Comenzó Argentina Fashion Week y por supuesto en el primer día Chicas guapas está presente. Quédate ahí que te vamos a mostrar todo este desfile y este evento único en Argentina y en el mundo. Por supuesto, nuestra chica guapa, Flor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Bien, ¿y vos? Hola, qué hermoso vernos acá. Sí, qué hermoso vernos acá. Que nos una a la moda. Divino. Increíble desfile, Flor. Felicidades. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y queremos que nos cuentes qué es Sintonía by Flor Peña. Bueno, nosotras con mi amiga Ornela, que tenía su marca. Hace mucho que teníamos ganas de fusionarnos. Yo tenía mi marca F de Flor y ella tenía su marca. Y dijimos, ¿por qué no nos asociamos? No nos fusionamos. Yo traigo lo mío, que es el Animal Print, las cosas más ajustadas. Sí, es el más Hots. Más Hots. Armamos algo en conjunto y así nació Sintonía. Que sentimos que tiene que ver con estar en sintonía con lo que le pasa hoy a las mujeres en el mundo. Esta cosa escléctica que tenemos. Lo que nos pasa con la moda, ¿no? Que tiene un poco que ver con nuestro estado de ánimo. Tiene que ver con cómo nos sentimos. Tiene que ver con esta cosa del adentro hacia afuera. Sí. Y esta colección particularmente que estamos presentando hoy se llama Caravana, que también tiene que ver un poco con lo que somos nosotras. Sí, sí, sí. Con la caravana. Que nos gusta irnos de caravana. Entonces presentamos una moda para irse de caravana, justamente. En el sentido más literal de la palabra. ¿Y dónde la gente puede encontrar Sintonía? Bueno, Sintonía la pueden encontrar en las redes, en Sintonía. Y dentro de poco ya vamos a abrir nuestro showroom, nuestro lugar. Estamos terminando nuestro espacio. Así que ya van a poder venir a probarse la ropa si quieren. Siempre, pero por ahora estamos vendiendo internet. Y además con muchos proyectos, Flor, como siempre. Siempre a full. Sí, muy contenta. Estoy muy contenta. Así que con Got Talent. Después me voy a México a hacer un reality. Después me voy a hacer Mamá Mía en el verano. Así que recontenta. Los 15, los 15 de... Los 15 de México, Juan. Que es también un gran evento. Es el proyecto más importante. Es el mejor proyecto. Olvídate. Flor, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, Ingrid. Ingrid, por supuesto, nuestra chica guapa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Divina, espléndida. Acá contentísima de estar abriendo la Semana de la Moda. de Argentina Fashion Week. Una de las tantos desfiles y tantas temporadas acompañando a Héctor Real Rivas. Y en este caso al diseñador Darío, que encabezó con esta colección maravillosa. Mágica. Muchos colores, colores vibrantes. La verdad, increíble. Sí, muy lindo. Y en este piso, con tanta luz, cada vestido, cada prenda de él, se lució el doble. Además, Ingrid, estás en todas las Argentina Fashion Week. Sos la joya. Y gracias por el elogio. Pero bueno, trato de apoyar también esta industria que tanto trabajo nos da, genera tantas fuentes de trabajo. Y por ahí uno dice, bueno, ya estoy más afuera que adentro, pero me siguen convocando. Y para mí es todo un honor y un orgullo. Y es una manera también de apoyar a los diseñadores nuevos que se presentan en esta pasarela. Y que, bueno, que es necesario. Es necesario. Y te alimenta también. A mí me hace de bien. Aparte tanta pasión, ¿verdad? Show, show, vestuario, accesorios, tacos. Bueno, me encanta. Así que, ¿qué puedo decir? Tiene que tener una chica guapa, por ejemplo. ¿Qué decís? ¿Qué tiene que tener una chica o un chico guapo? Actitud. Actitud. No importa que todo es actitud. Sí, sí, sí. No importa nada más. Nada más. Y menos hoy en día. Menos hoy en día. Así que ponete lo que quieras. Actitud. Actitud. Y a salir. Gracias. Por supuesto, nuestra chica guapa. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Amiga de la casa. Te amo, Leo. Amo, amo. Chicos guapos, chicas guapas. Y todos, chiques guapos. Amo, amo. Todos los años presentes, por supuesto, en Argentina Fashion Week. Y este año, ¿qué se viene? Porque colores fuertes, colores vibrantes. Todos los colores bien fuertes. Chicos, verde. Este color magenta bien azul combinado. El negro, obvio, como estás vos. Siempre el off-white, que también me encanta. Y bueno, mucho tajo, escote, cosas irregulares, como tengo puesto hoy. El mensaje es más es más. Más es más, totalmente. Vos y yo somos más es más. Somos más. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones por siempre estar en Splendidant. Gracias. Y nos vemos en todos los días que quedan. Todos los días que quedan. Uy, llegó el momento de ir a un corte muy chiquitito. Agarrar el celular, poner arroba chicasguapas.tv. Mirá, yo tengo los brillos puestos, porque en un ratito me voy a grabar Victoria's Secret para ustedes. Así que la semana que viene, atentos. Ahora corte muy breve. Y seguimos con mucho más. Chicas guapas. Desde New York. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. La Filol Plus. La Filol Plus. Provencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. ¿Se quedan vaginal? Abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. Ante una cicatriz, podés sentir muchas cosas. Pero no sientas resignación. Con Cicatricure Gel, podés mejorar su textura, tamaño y color. Hasta se puede desvanecer. Cicatricure Gel con Regenerare Complex. En ocho semanas, mejora cicatrices, quemaduras y estrías. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Nuevo diseño, misma efectividad. Cicatricure. Soluciones más profundas. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor. Ahí voy a estar yo para darte vengue y decirte. Epa, ¿quedaste duro como caballo de calesita? Tomá. Vengue, el antiinflamatorio con dos poderosos activos. Que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengue desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Picazón, ardor, descamación. Tus pies pueden convertirse en ongis. Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más. Por eso, para terminar con los ongis, necesitas un poderoso antibicótico. Piesidex tiene termina fina, que alivia los síntomas cuatro veces más rápido. Piesidex, rápido y efectivo contra los ongis de los pies. Una migraña se puede sentir así. Taspirol Migra actúa a partir de los 15 minutos, con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil, causados por ataques de migraña. Taspirol Migra, alivia más que un simple dolor de cabeza. Y seguimos con muchas más chicas guapas de la ciudad de Nueva York y llegó el turno de cocinar algo rico, algo distinto. Así que, Ceci Duca, ¿qué tenés por ahí? Ay, quiero saber. Y seguimos con muchas más chicas guapas, llegó el momento de aprender a cocinar una receta riquísima. ¿Sabes? Sí, qué rico. Vamos a hacer unas crackers casi sin harina, o sea, puras fibras, semillas para incorporar, fácil de preparar, bien crocantes. Y una mayonecita. Eso está buenísimo porque colocaron que están las galletitas procesadas, que es para hacer en casa y que quedan un montón, ¿no? Sí, totalmente. Y además son ricas, saludables, algo liviano. Y vamos a hacer una mayonesa de cilantro, pero en vez de usar huevo crudo, como en la receta tradicional de mayonesa, vamos a usar huevo cocido. Eso va a hacer que la receta sea apta para todos, bebés, embarazadas, niños, todo el mundo va a poder comer, sobre todo cuando empiezan los tiempos de mucho calor. Esta mayonesa te salva. Vamos, vamos a probarla. Bueno, vamos primero con las crackers que van a necesitar horno. Vamos a usar estas tres semillas. Lino molido. Vamos a usar semillas de chía y vamos a usar un poco de sésamo. El sésamo le va a dar una crocante, es reinteresante. Pero el lino y la chía lo que le va a dar es el musílago que tienen estas semillas, entrar en contacto con el agua. Entonces hacen ese efecto de adhesión como si fuera huevo. Qué rico. O sea, va a hacer ese efecto y por eso queda muy crocante. Y miren lo fácil que es de preparar. A ver, vamos. Vamos a usar todas estas semillas, le vamos a agregar un poco de agua. Edith es una de las fan número uno de Chicas Guapas que viene a colar. Ah, sí, mirá. Aquí estoy. Removiendo, removiendo y vas a ver que la semilla va a empezar a liberar ese gel que se llama musílago. Y ese gel va a ser lo que va a hacer nuestra masa. Y mientras tanto le digo, Edith, ¿hace cuánto nos ves? Hace un montón. Un montón y aparte siempre ahí, firme. ¿Qué es lo que más te gusta de Chicas Guapas? Todo me gusta. Me gusta la moda, me gustan todos los eventos, me encanta. La cocina. Sí, la cocina, obvio, obvio que sí. Bueno, ahí ya esto está tomando forma. Ni bien entra en contacto con el agua, empieza a tomar esta forma, empieza a ponerse más espeso. Y le vamos a agregar un poquito de harina. En este caso yo voy a agregar la harina de sorbo, que es una harina que no tiene gluten y que es apta para todos. Así que le vamos a agregar un poquito de harina. Y mientras Edith sigue acá removiendo. Y también hay que postear las recetas de ellas, hacerlas y etiquetarlas. Y etiquetarlas a Chicas Guapas y subirlas y mostrar. Sí, mostrar. Aparte, chicas, les traigo siempre recetas fáciles, saludables, que las pueden hacer en un ratito. Muy bien vas, ¿eh? Yo tengo que te quedarse en la sección, creo, Nú, ¿eh? ¡Qué buen vacío! ¡Qué buen vacío! ¡Vamos todavía! ¡Un aplauso para ti! ¡Sí, te sumo! ¡Gracias! Esto ya está a punto para pasarlo al molde. Directo la mezcla la pasamos acá. Ah, todo junto, no lo haces redondelito. Nada, todo así como está. Con la espátula lo hacemos, vamos a ir así, esparciéndolo para que quede bien finito. Y lo llevas al horno bajito. Hay muchos que tienen deshidratador y el directo lo deshidratan. Y si no, en el horno bien bajito. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos más o menos. Si es bien finito, enseguida va a estar listo. Muy bien. ¡Ya estás contratada! ¡Contratada! Gracias por te aplastar. Gracias. Agarra la mazaneta. Necesitamos tres huevos. Tres huevos. Agua fría. Un tip, los huevos tienen que estar ya fríos. O sea, huevo duro, pero eso tiene que estar frío. Vamos a usar unas hojitas de cilantro. ¿Qué quiere pasar? Esta también es fácil. Pues... ¡Nicaro, vamos! ¡Forta el brazo para acá, la presentación! ¿Se lideran aquí las guapas hace mucho? Obvio. Y hace como seis años. Muy bien. La hoja, más de la mitad. Vamos a agregarle entonces... Siempre el líquido lo agregamos de a poco. Porque si nos pasamos con el líquido, después no nos queda la consistencia que queríamos. Así que, un poquito de aceite. Vamos. Con aceite. Hacemos huevo. Huevo, cilantro, sal, que le estás por poner ahora, y el chorrito de aceite. ¡Muy bien! ¡Bravo! Un poquitito de agua. El agua se la vamos a ir agregando de a poquito. Y ahora mixear. ¡Miren cómo quedó! ¡Qué rica! La masonesa es fantasma. La consistencia, masonesa, masonesa. A mí es mi preferida, esta masonesa. Las tres al mismo tiempo. Uno, dos, tres. ¡Muy bueno! Muchas gracias, Jaro, por ayudarnos. Por favor. Gracias, gente. Gracias, Central Market. Y quédense ahí, que hay mucho más, chicas guapas. Chicas guapas, ¿cómo están? Soy Cande Mazón y bienvenimos a los Premios Sur, los cuales galardonan a los mejores actores y actrices del país. Una premiación súper importante. Hablamos con tus artistas favoritos y esto es lo que nos decían. Martín Bossi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Te digo la verdad, yo estoy feliz por hacerte una nota, escuchame. Con el conductor del evento, actor, humorista, cómic, ¿qué más te puedo decir? Profesor de Padel, tengo un farmacéutico. ¿Cómo te preparaste para hoy? No, yo contento de poder acompañar este evento importante que tiene que ver con el cine, con el arte, que me convoquen por segundo año consecutivo. Está bueno, me divierto, acompaño y apoyo, nada, desde mi lugar. ¿Sabés que en Chicas Guapas siempre hablamos de la moda, de los looks? ¿Te da fiaca el tema de vestirte para un evento tan importante? Aparte soy malísimo. Mirá, yo para caracterizarme de personajes cuando lo tengo que hacer, tengo idea. Cuando tengo que decorar mi casa o vestirme yo, papelón. ¿Por qué? Porque no sé, porque cuando me quiero hacer canchero quedó mal. Pero estás fuchero, escuchame una cosa. No, pero ¿sabés lo que hice? Ayer iba caminando y vi un maniquí, vi un maniquí así. No, mentira. Te lo juro por Dios. ¿En dónde ibas caminando? No, no, en un shopping. Ah, ok, ok, ok. En un shopping y había un maniquí y dije, así, así es. ¿Es por ahí? Claro, entonces lo copié. Y estás muy bien, Martín, escuchame. Más o menos, cuando quiero tirar magia hago papelón. Escuchame, ¿algún proyecto a futuro que tengas ganas de adelantar o flujo para este año? No, la verdad que terminamos en el astral con un show enorme y nos vamos a, hacemos Uruguay, ahora a principios de octubre en Montevideo y después hacemos Miami y hacemos Londres. Ah, tranqui. Londres, Irlanda, Irlanda, parece un chiste, pero vamos a decir. ¿Internacional? No, ni irlandés, imagínate ni irlandés. Me imagino un irlandés yendo ver a Martín Bosch. No, un papelón, no, no. Es colonia latina, espero. A veces me dicen, no, nene, no te... Hello, hello. Pero es lindo poder llevar mi laburo a otros lugares. Sí, no, 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 no. Y después, bueno, termino y voy a Mar de Plata. Ah, broche de oro, costa argentina. Sí, sí, la mejor ciudad de Irlanda. No, no, olvidate, que Irlanda, Mar de Plata. Me encantó. Muchas gracias a disfrutar, Martín. Vamos a empezar todo. Chao, hasta luego. Mija Riera, revelación, te diría, este año trabajaste como loca y yo creo que mucha gente, yo ya te conocía, debo reconocer. Pero está lo de trabajar como loca. Sí, como loca literal porque encima con el personaje de Fabi digo, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, con mucho trabajo por suerte y muy contenta. ¿Algún proyecto futuro, algo que se venga, que tengas ganas de adelantar? Ahora próximo a salir El Encargado 2 por Star Plus y también vamos a salir con la novela que estoy filmando en Polka, Buenos Chicos. ¿Qué crees que tenés vos para ser una chica guapa? Es una pregunta que hacemos recurrente en el programa. Puede ser algo abstracto, algo concreto, lo que vos quieras. ¿Qué tengo para ser una chica guapa? Honestidad. Toma, me gusta. Vos sabés que en Chicas Guapas hablamos mucho de la moda, de los looks. Te da fiaca tener que arreglarte para un evento. Cada tanto me divierte, no soy un experto en, mi mamá siempre me reta, pero trato de ponerle empeño más en estos eventos porque sé que me van a salir con todo. No, no, ¿por qué? Bueno, cada uno también me lleva su estilo, ¿no? Bueno, pero no solamente ustedes, la gente... Sí, verdad, verdad, tenés razón. Es difícil. Si te planteo una situación hipotética porque desde ya que vos no elegís a los ganadores, pero si te digo, che, Peter, hoy esta noche podés darle un premio a quien vos quieras, algún colega, pensás en alguien, si te viene alguien a la cabeza, algún compañero, por ejemplo, puede ser, alguien que digas, la verdad a esta persona yo le daría un premio. Se lo daría a Claudia Dapasano. ¿Por qué? Que en paz descanse, porque lo extraño mucho y siempre fue un gran amigo, un gran colega y para nosotros fue muy importante la película, así que en su honor se lo daría. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias por la nota y a disfrutar. Gracias. Andri, Josefina, madre e hija para Chicas Guapas por América, qué lujo. Primero... Chicas guapas me encantan. A nosotras nos encanta tenerte, te tenemos seguido, te digo, sos una chica guapa totalmente. Exactamente. Hablemos primero de los looks, porque si bien vamos a hablar del cine desde ya por la premiación, me parece que están como en Composet, Total Black. Total Black las dos, vinimos con un smoking y sus transparencias. Hermosa, hermosísima. Y yo con un mono de Max Mara que me parece que era perfecto para la ocasión, porque era etiqueta formal, o sea que no era gala, entonces había que buscar. A mí me encanta mucho respetar las consignas, cuando te invitan y te mandan el Red Scout, respetarlo. No, estás esplendida, Andri. Es un gran premio, muy esperado por todos los actores, las actrices, los artistas en general. Y por supuesto producción, dirección, en mi rubro, pero yo tengo que entregar un premio, es dirección de fotografía, así que es para mí uno de los más importantes. Estoy muy emocionada por eso y me encanta ser parte de este mundo. Siento que es donde quiero estar. Contale a la gente qué estás haciendo en este último tiempo y demás. Bueno, soy actriz también, también canto. Vino de la familia, ¿o no? Vino de la familia, exactamente, sí. Sí, viajé mucho por el mundo porque lo necesitaba, porque era mi sueño, y ahora me di cuenta que mi sueño es actuar, así que me vine a Argentina a hacer mi carrera como actriz. ¿Cómo estás, Chino Darín, para América? Bien, vos. ¿Viniste a esta premiación con algún tipo de expectativa o relajado? Vengo bastante relajado, la verdad. Si tengo que preguntarte... Pero eso no significa que no tenga expectativas. No, desde ya, pero bueno, está bueno, viste, estar como suelto, tranca. Si te pregunto a algún colega que te dé ganas de darle un premio, esté nominado o no esté nominado, alguien que digas, para mí esta persona se lo merece. Imagínate si me tocara a mí dar los premios que yo quiero. El premio Chino Darín. Estaría buenísimo igual, ¿quién te diga? No sé, no sé, hay un montón de colegas que quiero por un montón de cuestiones, pero lo premiarías a qué, ¿cuál sería la categoría? No, bueno, en reconocimiento por las cosas. Por sus labores. Sí, exacto. La verdad que no lo sé, pienso en amigos en general, porque esto pareciera que fuera algo de mí. Me gustaría darle un premio a Marco Antonio Caponi. Leo, te saco del esquema porque en Chicas Guapas nos gusta hablar de moda y quiero hablar de tu look, escúchame qué canchero. No, no, no. Estás de contra canchero. ¿Qué decís con esto? ¿Está bien? Esto lo pasa que la gorra no me lo hubiese puesto, pero me afeitaron toda la cabeza y bueno, ya sé lo que se puede. No, pero estás bien, estás muy bien, estás muy bien. ¿Vos te vestís o tenés estilista? No, no tengo estilista en este caso. ¿Y esto todo de casa? Esto de casa, sí. Un saludo para las chicas guapas. Dale, pero me puedo acercar. Sí, acércate, lo que quieras. Ahí estoy bien. Chicas Guapas, Chicas Guapas, un beso grande. Gracias, es un placer. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba Chicas Guapas TV y contanos cuál fue la nota que más te gustó. Muchas gracias por haber visto otro programa de Chicas Guapas por la pantalla de América la semana que viene. Miren, el taxi amarillo. Todo New York Fashion Week. Vamos a estar en un evento exclusivo de Victoria's Secret. Con todas, con Gigi Hadid, con Naomi, con Adriana Lima. Increíble, si te gusta la moda, no te podés perder. Chicas Guapas, una cita imperdible. Espero la semana que viene, ¿eh? Con todo esto, ¿qué es lo que te gusta? Porque, como te digo siempre, el trabajo de tus sueños no existe. Tenés que inventarlo, tenés que trabajarlo y vale la pena. Soy Lucía Ugarte y esto es Chicas Guapas de New York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!